Pues no tengo ni idea Luis, si esta fue la primera, pero tiempo tiene Me cago en su puta, madre Que susto me he pegado Me bajo antes a ver una serie Y me tocan los niños a la puerta, me dicen Truco o trato Y yo Pero si no tengo Eh, creo que se lo están haciendo, eh Si Viene bien el tío por aquí Aguanta, aguanta ahí, el tío va justo por aquí debajo Por los trenes Lo tengo debajo mía, ¿vale? Vale No, no, no Muerto ¿Estás bien, amigo mío? Uh Vamos a terminarlo Pues ya la termina este Si, vaya que si se la ha limpiado No, si le dio Le dio nada Si, si, un horno lo ha dado No, 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 no Mira, mira, mira el techo Uno muerto Uno muerto, creo, eh ¿Cuánto uno? ¿Cuánto uno? ¿Cuánto uno? ¿Cuánto uno? ¿Qué va, mocha? Voy a diez de vida, eh ¿Cuánto uno? Tengo que curarme, yo estoy a cuatro Vale, vale, curate Lleva dos Cuánto uno Vale, te echo Ah, me bajó, me bajó El de la casa El de abajo está muerto Vale, vuelve Están tirados, bro Hijo de Dios Ya Bro Dos puertas de chapa Tienen, eh Vamos a dejar los que se metan dentro Vamos a dejar los que se metan dentro ¿Hay alguien en el techo? ¿El techo de la base de los toros? Se van, eh Se van los... Se van dos Oh, no se van Están ahí arriba en la montaña No sé qué hacen ¿Me han visto? Creo que vuelven, eh Uno lleva dos Hay aquí uno ¿Está con DB? Sí, sí, sí Me lo imagino ¿Me han matado? Vuelve, vuelve Sí, sí Estoy guando Vuelve Vuelve Bro ¿A ti te han looteado? No, está aquí Eh, no deberían No, no, está aquí Ok Joder, es como las pegan, bro ¿Eh? ¿Me pusea? Sí, sí, sí Aún me he vida Me he quedado ¿Tengo cerca los dores tú? ¿Vale? Looteate Los tenemos cerca, eh Cuida que viene ya Y vi a 10 de vida Mierda Lo hemos echado muerto Uno por la derecha Estoy viendo A ver Looteate, tu cuerpo está en medio ¿Muerto otro? Muerto este también No lo veo, no lo veo No lo veo Detrás, 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 bro Se mató, tío Nah, son Y viene otro por la derecha Son muchos, eh Son muchos Lo han matado, lo han matado Lo han matado Uh, y este que viene Graviela Oh, es que el PvP salía ahí en un momento Qué guapo Y aquí tengo un semi pelado Ya, eh ¿Qué es con esto? A ver qué hago ¿Cómo las pega, tío? Uno, eh Se van a meter en la casa, ¿no? No escucho en la garita Que se está veniendo a la casa Va con ballesta Salió Te da mucha hit, tío Mucha hit Y no se muere ¿Dónde tiro? ¿Tú estás yendo por ahí por la derecha? Vale Hay que encerrarlo Hay uno en las piedras Haz y azul, ¿vale? Lo tiene en las piedras Dos, 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 dos Son dos Lleva tres Lleva tres O sea, si lo mataba Tengo el jefe aquí Mucha hit Del otro ¿Pero dónde vas puseándome, tío? Muerto los dos Desde la casa lleva dos ¿Se mata? Se está escuchando Sí, me mató Me mató ¿Puedo luego? Se está escuchando Intentando vaquear yo Muchas armas Se mete para su casa, ¿eh? Aquí va, aquí, aquí Sí, porque no hay ball tampoco Vale, me dan también por aquí Joder, bro What the fuck is this, bro? Estoy jodido, ¿eh? Buah, a ese se lo han grueado Ese ya no me dispara más Es imposible ir Y tirarle dos pepos, bro Imposible, tío Vienen 20 por la montaña Todo el rato Vamos a jugar en modo rata Que podemos rascar muchas armas, ¿eh? Porque yo no sé los otros De dónde cojones aparecen, tío Venían De arriba, de arriba De arriba, tío De arriba, sí Esto es levantar una planta más, ¿no? Sí, 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 mira Puesto una planta más Una puerta Sabéis que meterle cuatro pepos, ¿no? Ve un tío Estos van a salir Ve un tío al fondo, tío Me va a matar Vale Justo, tío Me despista Me ha matado, ¿eh? Me está looteando Hola Me llevo ya una puerta craftea Para cerrarnos, ¿vale? ¿Yo voy a tirar por puerta? Sí Es que, mira Si le petamos la puerta abajo Nos subimos Está agrandando Tiene tres pisos, ¿no? Da igual Vamos y lo limpiamos primero Yo diría que sí Pero habría que llevar escaleras Para tomarle el techo Vale, llevo Los matamos Y le agarramos la puerta de arriba Y la bajo Y ahí Alguien trae el fuego En el techo En el techo, sí ¿Cuántas escaleras tenés? Eh, una de momento Tres, tío Haciendo cuatro Les dan caza, ¿eh? Que la concha Mátalo 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 Tienen muchos sacos, ¿eh? Esta gente Está luteando uno Todo vendido Aguanta, aguanta Yo no lo veo ¿La han matado? No Te piqué dos, no Techo abierto, ¿eh? Yo le subo de una Le he roto la subida, ¿vale? Le va a tirar más su compi Pusheo ¿Estás atrás de la casa o adentro? Sí, sí Pusheo, ¿vale? Tengo a la izquierda ¿Tengo semi? Otra ¡Bro! ¡A una puerta! Me, 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 me deleteo Bueno, bueno, bueno Bueno, yo estoy jugando Por si podés venir Después, lúteo Full deep Tengo todo ¿Full? Nah, bueno Es que No, es que Va uno, mátalo A tu derecha Naked Tengo mucho, ¿eh? Mejor Ya, voy a grifar Me van a cerrar, ¿eh? No, no, tengo una sub Vale ¿Vale? Habría que cerrar arriba, bro Sí Hago puerta de madera, ¿vale? Contrúile para subir al cama Voy, cama Bro, menudo deep, chaval Soy Soy muy bueno, cama Y mi AK Y mi AK recuperada Mira, mira La cajita de farmeo La caja de armas Hostia, mi equipito Mi equipito Y acá está el primo del cama Hola Y tú delante Perseguido Estuvo fácil Estuvo fácil Pues tirado ¿Dónde estás tú, Corke? ¿Que vais a cubrir? ¿Eh? ¿Dónde estáis cubriendo? No sé Yo estoy acá En el edificio Y hablando Vale ¿Quién está detrás Del muro tú, Corke? Vale ¿Soy yo? Hay un tío Bicheándonos En la ventana De la recicladora Sí Hay un tío Bicheándonos En la ventana De la recicladora No, 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 no Y uno Atrás Atrás ¿Dónde, bro? Ahí, ¿dónde? Por ahí ¿Dónde? En la ventana Esa, vale En la ventana Pero, ¿y el otro? Ahí, atrás Atrás Vale Vale Lleva mucho Y dos hitos De arriba De arriba De arriba De arriba De arriba De otra Cuatro Bueno Bueno ¿Te ha salido? ¿Te ha salido? Agarré una ola Y un lazo Vale Vale Veo uno Veo uno, Corke Doscientos En la esquina Del edificio Entra Muerto Bueno ¿Lo lootas tú? Sí, güey Ahí viene otro Por dos treinta Vale Vale ¿Lejos? Sí Cuida que tiene uno No más la recicla, bro ¿Se han apagado? Una, sí Una, sí Vale Un C4 ¿Un C4? ¿Y eso? Ayúdale No, yo, yo Uno Me tiran cerca Vale Cuarto Buah, chaval Me he quitado Media vida Es crappy, ¿eh? ¿Luteaste las dos cajas, Raga? No, queda una Cuida aquí a la derecha, ¿eh? Que falta uno que pucheaba Vale, vámonos Vamos a dirección cama Hay que lutear El que mató el cama, sí ¿Dónde está? ¿Lo luteaste nada más? No, lo luteé Vámonos ¿Estás bien? Sí, lo mataste, ¿eh? No Súbeme, súbeme Sigo corriendo Súbeme Cuidado Cuidado que no nos agarre La montaña a la izquierda Y nos agarre de costado No, no ¿Eh? Era un pelado con arco, creo Sí, sí No sé cómo ¿Aquí? Sí Un pelado, mis cojones No, 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 no No, no, no No, no, no Este es el que vino Fulgó hoy Maté un Hashi en el medio ahí Con el Hashi Y con Semi El que nos perseguía Déjalo Vámonos Sí, estoy muerto Vámonos No merece la pena Vaya ese que esté uno Grubeando Vámonos 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 Vámonos